bueno gente continuamos con esta ya tercera parte de este juego que se llama Tomb Raider en esta ocasión acabamos de dejar a este miembro de la tripulación que era el encargado de la investigación aquí y vamos a tratar de recoger una mochila que tenía suplementos de primeros auxilio o algo así creo que era ok vamos a ver en equipo que pudo mejorar el arco lo puedo mejorar 244 ok no no puedo mejorar bueno me da igual después lo mejorare bien que parece que hay unos lindos conejitos a los que yo voy a matar para practicar un poco la puntería en esta parte no me acuerdo exactamente que era lo que había que hacer pero en fin vamos a tratar de de ir pues avanzando en el mapa para poder eh ahí se rompió se rompió algo pero bueno creo que igual no 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 hay nada en el la opción ah ok 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 si brinco aquí bien ok ahí te agarras flechas espero que no haya nadie Espero, espero, espero que no haya nadie Por aquí Porque si no Voy a tener problemas Hola pajarito Te maté pajarito Ok, aquí que hago, aquí que hago Bien, bueno, voy a ir al segundo piso De esta planta A ver si encuentro algo interesante Algo que me pueda servir Todavía no Allá hay una de las piezas que brillen Pero, pero, pero Yo creo que va a ser más fácil Ay mierda ¿Por dónde me voy? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hola pajarito Que fue esta mierda En esta yo creo que tiene que haber algo Voy a entrar Caigase, caigase ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Está en el, en el puro aire What the fuck No puedes entrar Mi amor Tan, uy Dios Bueno, voy a agarrar Creo que voy a agarrar fuego Para No puedo No puedo, no puedo entrar Por aquí ¿Y hacia dónde tengo que ir? Ouch Eso dolió Venga gallinita Gallinita ¿Qué te hiciste gallinita? Bueno Aquí me dice que tengo que irme hacia acá Esto es aquí No puedo ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No me acuerdo No me acuerdo Y la batería no está en la batería De la cámara Ya voy por el tercer capítulo De De este gameplay Seguido Sin parar Es una maratón De Tomb Raider ¡Mierda! No se cayó De todo por mi Ok ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde me tengo que ir? No lo sé No lo sé No Por ahí no creo que sea Vamos a ver Por aquí Si me voy por aquí Me devuelvo Figo ¿O no? ¿Será que me sigue volviendo? Yo no sé Mañana Si se acaba El mundo Pero Igual no es Por aquí Vamos a ver Ok No Todo me indica Ah Mire Hay una The fuck Tengo que chapar Hasta allá arriba ¿Cómo se supone Que haga eso? Ok Ocupo fuego ¿De dónde agarro fuego? Si me quemo ese farol Tome mierda No Necesito fuego 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 ¿De dónde puedo agarrar fuego en este momento? Agárrate Ah Hay algo que brilla Voy a ver ¿Qué es? No Una Una de las piezas Una de las piezas Del tesoro Del tesoro Ok Ya entré aquí Ok Si truco aquí arriba Ajá No me asusten No me asusten No me gusta que me asusten Ah Ok Aquí hay un cable Aquí hay un cable Agárrate ¿Por qué no te agarras? ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Aaah! Que igual Me iba a traer aquí Ese cable Ay Dios Que difícil Ok Si creo que voy Por buen camino ¿Por qué me tuvieron Que apagar la antorcha? Calga ¿Y esa mierda? Quiero fuego Fuego Eh Ah Ok ¿Aquí qué hago? The fuck ¿Será que me tengo que volver Por aquí Mierda Si por lo que veo Si era por aquí Hay una manada De lodo Mierda Tengo que entrar Allá adentro No puedo No quiero entrar No quiero entrar Hay Hay esqueletos humanos Y todo Y yo entrando En esta mierda 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 Tengo la mochila Agarra 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 Tengo la mochila Tengo la mochila Quiero irme en paz Quiero largarme Siento que por atrás Me van a atacar En cualquier momento ¿Será por aquí? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! 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 ¡Muere! 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 ¡The fuck! ¿Qué fue eso? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Siento que me va a salir un nuevo en cualquier momento Ok, tengo que volverme a estallar ¡Fuck! ¿Hacia dónde era? Hacia allá No me puedo tirar desde aquí Si me tiro el agua me moriré A lo mejor no lo intento Siento como que sí Siento como que ¡Oh, oh, oh! Siento como que ¡Mierda! Ok Esta es la forma fácil de llegar Pobre Lara En las manos que caíste, Lara Ok ¡Llegamos! Yo creo que ya habla Palmo Ya la Palmo ¡Vamos a que en parte! Entonces Salvamos al viejito Tan rápido ya, profesor ¡Van, mam pop! ¡Pbb-! ¡Gr bagsء! ¡Ven' ¡ waar stoked! ¡Llegamos! 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 Le habían arrancado como el tres pedazos de carne, se le dio el hueso y todo y ya está bien. Turno de noche del Nineveh, esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes, buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de Radar. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha, Lara, aún tenemos que enviar un ese, pues, dicho que estoy en condiciones de escalar. Ya, me estaba oliendo, Jai, vas a ver un poco. Después de todo, eres una croft. Ya hablaba, me hace di onda. Ay, ya lo dieron el de verdad. Vamos, Lara, tú puedes. Vamos, Lara. Vamos, Lara. Tenemos que trepar a la torre, amiguitos. Ahora con este pico, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque con este pico podemos trepar por este tipo de piedras. Ven. Ya podemos llegar a lugares que antes no podíamos llegar. Espero que no haya nadie del otro lado. Ok. Hola, pajarito. ¿Te maté, pajarito? Ay, casi me caigo. Quería ver el pajarito. ¿Dónde iba para abajo? Ok, entonces ya con esto puedo trepar aquí. Ay, está largo el camino. Y aquí voy a tener que brincar y apretar para que se enganche. Ok, vamos, Lara. Tú puedes, Lara. No me gusta. Eh, 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 eh. No me gusta. Esos sonidos extraños no me gustan. No me gustan. Ok, se supone que ahora... Brinca. Casi no brincas porquería. ¿Hacia dónde tengo que ir, entonces? ¿Qué fue eso? ¿Qué va a decir que no pude trepar por aquí? ¿Qué mierda? Es hacia allá, aquí tengo que ir más bien. ¿Y por dónde se supone que voy a trepar? Ok, creo que si trepo ahí. Ok, ok, creo que ya encontré también por dónde es. Primero trepo por aquí. Luego me voy hacia acá. Luego brinco por aquí. No. Tengo que trepar aquí arriba. Pero... Ah, tengo que treparme el techo primero. Ok, ya encontré. Ya, ya. Creo que... Se co... Creo, no sé. Creo que es así. Ok, vamos a ver. Creo que es por aquí. Ajá. Ahí hay una pieza que brilla. No puedo pasar ahí porque necesito un arma que todavía no tengo. ¡Eh! ¡No la gané! Ok, por aquí no puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. Entonces... ¿Qué es eso? Ladrona de huevos. Ajá. Encontré huevitos. Vamos a ver, entonces, hacia dónde. Tengo que ir hacia allá. Para ir hacia allá. Tengo que... Yo voy a bajar. No sé por qué, pero algo me dice que tengo que bajar. Volver a pasar este camino. Creo que ya había pasado por aquí. Ah, ok. Sí, ya había pasado por aquí. Y no hay otra salida más... Más bonita. Una salida que me convenza más. Bueno. El indicador me está diciendo que tengo que irme por ahí. Ok. Vamos a ver. Que por aquí ya había pasado. Ok. Entonces, por allá. Ya vi. Pero, ¿cómo llego hasta allá? Mierda. The fuck? Yo creo que reparto esto. Ok. Tengo que reparto esto por lo que ya. Espero que no haya gente por aquí. Según la música, sí hay gente. Y como que no me va a ajustar... Lo que voy a encontrar. Entonces, voy a ir preparado con mi pistolita. No, con... Sí, ahí escucho gente. Voy a ir con el arco. No, espera que pase la tormenta. Vaya, vayan. Vayan a la ruta. ¿A quién le está hablando? Aquellos dos más de allá. Ok. Mi primer objetivo va a ser este más de aquí. No. Ok. Vamos. No. Yo creo que mejor con la pistola. Ok. Bueno, aquí maté a alguien. Entonces... Debería de darme municiones. Aquí encontré un pequeño libro. ¿Por qué? Ok. No me interesa. Vamos. ¿Por dónde? No sé. No sé. ¿Dónde estaba? Ok. Entonces tengo que ir hacia... De momento voy a recolectar mierda. Casi me cae. A recolectar todas las municiones que encuentren. Para ir bien armado. Así a donde tenga que ir. Que de momento... Mierda. Ah, no, no. Ahí no se agarra. Antes que sí se agarra. Ah, ajá. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Me imagine que arriba de esto habría un... No sé por qué, pero me lo imagine. Casi no brincas porquería. Siempre hay que estarse fijando en el piso. Porque a veces hay... Reliquias y cosas así. Estupidez que recoge. Que recoge. Mierda, 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 mierda. ¿Qué tal? Agárrate. Bien. Clara, ¿me recibes? Reyes. ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. Ok. De momento la misión... Es... Llegar hasta la torre de comunicación para poder... Eh... Poner el radio y ampliar la señal. Entonces vamos a seguir. Y como me lo esperaba... No, no tenéis por qué hacer esto. ¡Ah, shit! No. Porquería. Casi me matas. Todo el mundo me quiere disparar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quieren disparar? Necesito fuego. Para ver qué hay aquí. Ok. 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 ¿Habrá algo dentro de este jarrón? Vamos a ver... ¿Qué me encuentro por aquí? Oh, mierda. Sí, a mí también. Siento como que... De momento voy a llevar puesta... Puerto de puesta el arco. Porque siento que va a haber gente aquí. Siento como que voy a morir. Voy a morir. Vamos a hacer un videoblog para YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Ah, eso fue lo que originó que el barco se... Se hundiera. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye... Vaya... ¿Tienes esta monada? Ah, es guapa. ¿Eh? Mi papá. Es mi hija. Tiene 14 años. Es más lista que tú. Peda un perro. Sí. Voy a ir. Ahí está. Tiene que ser eléctrico. Sale. Te da. Espero que no esté pasando lo que creo que está pasando. Ay, por Dios. Se quedó pegado al juego. Cuando esto pasa... Es cuando yo me pregunto... ¿Qué estaré pagando? Ya sé cuál es el problema que está pasando con la conexión, pero... No tenía por qué pasarme en este momento. Voy a dejar el gameplay hasta aquí. El próximo gameplay va a ser lo que pasa después de este... Después de este video. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.